Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Un saludo fraterno desde Pamplona, Colombia, deseando que la paz de Dios llene sus corazones. Las hermanas trovadoras de la Eucaristía nos sentimos muy felices de seguir contando con su amable audiencia. Y oramos por ustedes para que su buena voluntad y su deseo de conocer más a Dios den muchos frutos de espiritualidad y alegría en sus vidas. Hoy tenemos muchos santos patronos en este día 15 de junio por conocer. Escucharemos entonces los nombres de los santos que nos trae el catálogo divino de nuestra iglesia para venerar en esta fecha. Ellos son Es famoso por una enfermedad que identifican por su nombre, pero su historia también nos trae una enseñanza espiritual, siendo un valiente mártir adolescente. Él es San Vito de Lucania. Vito nació alrededor del año 290 en la isla de Sicilia que pertenecía entonces al imperio romano. Tuvo como preceptores a los cristianos Santa Crescencia y San Modesto, que lo bautizaron a escondidas de su padre. Intentó sin éxito convertir al hijo del gobernador valeriano. Las numerosas conversiones que Vito consiguió y los espectaculares milagros que realizó llamaron la atención de Valeriano, gobernador de Sicilia, quien se confauló con hilas, el padre, para obligar al muchacho a que renunciara a su fe. Pero ni los halagos, ni las amenazas, ni aún los sufrimientos físicos, doblegaron la constancia de Vito. A impulso de una inspiración divina, escapó de su casa y de Sicilia junto con su tutor modesto y su sierva Crescencia. Un ángel llevó con bien la frágil embarcación en que huyeron hasta las costas de Lucania. Ahí permanecieron durante algún tiempo, ocupados en predicar el evangelio a las gentes del lugar y sostenidos por el alimento que a diario les traía un águila. Después caminaron hasta Roma, donde San Vito curó al hijo del emperador Dioclesiano, que se cree era epiléptico, al lanzar fuera la enfermedad en nombre de Cristo. Pero en vista de que Vito y sus compañeros se negaron rotundamente a ofrecer sacrificios a los dioses, las gentes atribuyeron sus poderes sobrenaturales a la magia, a pesar de las protestas de los cristianos, quienes aseguraban que les venían del único Dios verdadero. Estuvo encarcelado durante siete años a causa de su fe cristiana. Vito murió martirizado a los trece años, junto a Santa Crescencia y San Modesto, durante las persecuciones de Dioclesiano, el 15 de junio del año 303, en la población de Lucania, en el Imperio Romano. San Vito, Modesto y Crescencia, a los que se les atribuían poderes sobrenaturales, murieron por negarse rotundamente a rendir sacrificio a los dioses. Fueron sometidos a diversas torturas, de las que salieron ilesos. Se dice que Vito fue arrojado a un caldero hirviendo, de allí que los testigos veían sus estremecedores movimientos. Consideraron que estaba bailando y lo consideraron un milagro. Decididos a terminar con Vito, los verdugos le ataron al potro de hierro, lo mismo que a Modesto y a Crescencia. Tiraron de sus miembros hasta descoyuntarlos y se disponían a darles muerte con la espada cuando se desencadenó una tempestad furiosa que destruyó muchos templos de ídolos y acabó con la vida de multitud de paganos. En medio de la tormenta bajó del cielo un ángel que cortó las ligaduras que ataban a los tres mártires al potro. El mismo Espíritu Celestial los sacó de Roma y los condujo a Lucania, donde murieron los tres tranquilamente, agotados por sus sufrimientos. El culto a estos tres santos se remonta a tiempos muy antiguos. Sus nombres aparecen en el llamado Martirologio de San Jerónimo o Hieronimianus. En la actual edición del Martirologio romano, la memoria de San Vito ya no incluye las de Modesto y Crescencia. Sin embargo, puesto que esta agiografía del Butler está redactada para la edición anterior a la Reforma del Santoral, menciona juntos a los tres, y pareció mejor conservar la referencia que modificar la narración del libro, donde están bien expuestos la antigüedad y el fundamento del culto a San Vito. Unas reliquias de San Vito están sepultadas en una catedral levantada en su nombre en Praga, República Checa. Sus restos se encuentran en la iglesia colegiata de Omeña, guardados en una urna. Son sacados en una procesión solemne el último sábado de agosto. Es un santo venerado tanto por los católicos como por los cristianos ortodoxos. La veneración a San Vito se extendió tanto por Alemania, que su nombre se incluyó entre los 14 santos protectores o auxiliadores, y se le consideró como patrono especial de los epilépticos y de los afectados por esa enfermedad nerviosa, que se caracteriza por presentar convulsiones neurológicas llamada baile de San Vito. El nombre actual de esta enfermedad es Corea de Sidenham. Tal vez por eso se le tiene también por protector de los vainarines y actores. Asimismo se le invocaba contra el peligro de las tormentas, contra el exceso de sueño, mordeduras de serpientes y contra todo daño que las bestias pueden hacer a los hombres. A menudo se le representa acompañado de alguna fiera. Fue una devoción tan conocida que hay muchos más patronazgos de este santo, aunque es casi imposible distinguir lo que sucedió realmente y lo que es solo leyenda. Este joven santo nos invita a pensar en la santidad de los niños, y en general a pensar en la protección, la educación y los cuidados que ellos merecen. Por ello los invitamos a orar por los niños con esta pequeña plegaria. Padre celestial, creador de todas las cosas, te damos las gracias por el regalo que nos has dado en nuestros hijos. Te pedimos que mandes santos ángeles que los guarden, y los protejan en todos sus caminos. Te pedimos que proveas para ellos verdaderos amigos, que puedan ayudarlos con buenos consejos y buenas influencias. Dios, qué maravilloso privilegio y responsabilidad es ser padres. Ayúdanos a discernir cuando mis hijos necesitan de nuestras oraciones y ayuda. Danos sabiduría para ser los padres que debemos ser, y ayúdanos a ser comprensivos con ellos. Padre santo, permite que nuestros hijos cumplan el plan que tú has diseñado para sus vidas. Que tu santo espíritu repose sobre ellos. Nosotros depositamos en tus divinas manos a nuestros hijos, y te agradecemos por amarlos más de lo que nosotros los amamos, y confiamos que los cuidarás siempre. Amén. La educación cristiana de los hijos preocupa a todos los padres. San Vito fue un niño que se apropió tanto de la fe, que despertaba la fe de los demás, y atraía la bendición de Dios en los milagros. Pero lo más importante fue su conciencia de ser un hijo amado de Dios. Esta conciencia debería ser muy marcada en cada niño, pues de ellos depende su vida de oración y de caridad. Pero fluye en gran parte en cómo el niño observa la sinceridad y coherencia de los padres respecto a sus prácticas piadosas y a poner en práctica las enseñanzas del Evangelio. Esto vale igual para los jóvenes. Si ponemos nuestra confianza en Dios y actuamos siempre con honestidad y buena voluntad, los niños comprenderán que es posible y necesario compartir esa misma fe. La misma inocencia que deseamos para el niño es la que debiéramos defender en nuestra propia vida de adultos. Solo así, nuestro estilo de vida, nuestro ambiente familiar, va a permitir que los niños crean en Dios y vivan cristianamente. No dejemos solo al niño la tarea de ser piadoso y obediente. Toda la familia debe abrir el corazón a Dios y le hará un gran bien, pues todos disfrutarán con alegría ser amparados y protegidos por el mejor de los padres, el padre de toda la humanidad que nos ofrece su amor incondicional y eterno. San Vito de Lucania, ruega por nosotros.